Sara ha dicho eso y ahí es cuando ha sacado el tema feminista, ¿de acuerdo? Entonces, ha habido un punto en la batalla en el que Sara le ha dicho a Tirpa, porque claro, Tirpa ha empezado a hablar de ese discurso, que siempre está encima del discurso, que no puede ganar por ella sola, sino que tiene que ganar con el feminismo, tal y cual pascual. Vamos para allá. Ha empezado la jornada con ese Sokas vs Tirpa, una batalla que ha estado ahí porque ha habido de estar al final, porque Sweet Pen no se ha podido presentar a la batalla por problemas de salud. Entonces, me gustaría hablar sobre bastantes cosas que han influenciado la batalla, ¿no? Vamos a desmenuzarla. Para empezar, la batalla ha empezado floja por parte de los dos y Tirpa le ha sacado ahí, Sara Sokas le ha sacado un poco de ventaja a Tirpa en el Easy Mod y en el Hard Mod, ¿vale? Desde este punto, en el Easy Mod y Hard Mod, Sara le ha sacado ventaja a Tirpa, pero después han venido las temáticas. En la primera temática creo que han estado bastante igualados y ahí seguía por encima Sara. Entonces, ha llegado guerra donde Sara lo ha hecho bien, pero Tirpa ha estado exuberante, ha estado de locos Tirpa. Entonces, en guerra Tirpa ha pegado una subida. Gracias a todos los que me están siguiendo, ¿vale? Gracias JL por estar aquí, gracias a todos guapos, os quiero mucho. Dale. Tirpa ha estado sobresaliente en la temática guerra y después en el random mod podríamos decir que Tirpa ha estado levemente mejor. No mucho, pero sí levemente mejor para realzarse. ¿Ok? Entonces tenemos guerra, mejor Tirpa. Random mod, mejor Tirpa. En el minuto de ataque de Sara, Sara ha estado muy bien. Creo que ha sido su punto más álgido de la batalla. Pero ¿qué ha pasado? En el minuto de ataque Sara ha estado muy bien, pero para mí el minuto de respuesta de Tirpa ha sido totalmente sublime. Yo creo que ha sido el punto más alto de la batalla para Tirpa. Me ha encantado. Y ha habido una cosa aquí que quería comentar y me gustaría comentar con el chat a ver si les parece. Ha habido un momento en el que Sara Socas ha puesto sobre la mesa un argumentario que le ha ido en su contra. ¿Por qué? En el random mod, no sé quién ha sido el genio maligno. Antes había un meme por ahí. No sé quién ha sido el genio maligno, pero han puesto una sartén. Han puesto una sartén y una plancha en los objetos. ¿Vale? Entonces Sara, cuando ha visto la sartén y la plancha en pos del feminismo, ha empezado a decir ¿pero cómo os atrevéis a poner estos objetos? Tal y cual. Del palo, ¿cómo me ponen estos objetos a mí? Entonces, Sara ha dicho eso y ahí es cuando ha sacado el tema feminista, ¿de acuerdo? Entonces, ha habido un punto en la batalla en el que Sara le ha dicho a Tirpa, porque claro, Tirpa ha empezado a hablar de ese discurso. Que siempre está encima el discurso, que no puede ganar por ella sola, sino que tiene que ganar con el feminismo, tal y cual pascual. Entonces, Tirpa le ha planteado ese discurso y Sara ha cometido un error argumental gravísimo, al menos por mi parte, que ha sido el error argumental de decirle a Tirpa una mentira, que es que él había sacado el tema cuando no es verdad. ¿Os acordáis que ha habido un momento en el que Sara le ha dicho, tú has sacado el tema? Pues no era cierto. El que había sacado el tema era Sara. Entonces, por ahí, para mí hay un fallo argumental brutal, muy importante para el desarrollo de la batalla. Entonces, desde ahí, Tirpa ha ido machacando a Sara, machacando y ha conseguido levantar la ventaja que tenía pérdida desde el Simo Harmut. Para mí ha sido una auténtica paliza argumental de las mayores palizas argumentales que he visto en FMS. Entonces, unas cuantas cosas que he ido apuntando por aquí. No entendí la réplica para nada. Al final de la batalla han dado réplica. No sé si ustedes entendieron la réplica, comentenmelo por aquí. Yo no he entendido la réplica en ningún caso. Y han dado dos jurados, han dado Tirpa directo. Creo que han sido BTA y Soen. Corrígenme si me equivoco. Entonces, Soen y BTA han dado Tirpa y los otros han dado réplica. Y yo creo que aquí volvemos a un discurso que puede que esté un poco trillado y que es una pregunta que me he hecho, que es ¿existe una infravaloración a Tirpa aún hoy en día sabiendo todo lo que Tirpa ha mejorado durante la liga? ¿Se sigue infravalorando a Tirpa? ¿Se sigue poniendo en menor escala lo que hace Tirpa? Díganme por el chat qué piensan. Si le llegan, vamos a hacer una encuesta, por cierto, para calmar un poco los ánimos. A ver. Dale, papá. Vámonos. Voy a avisar a mi gente de Discord, por cierto. Gracias a todos por estar aquí. Es una locura lo que estamos consiguiendo de corazón. Dale. Vamos. Voy a avisar a mi peña de Discord, que por cierto, si no me seguís en Discord, os dejo por aquí el enlace de Discord. Que por ahí comentamos muchísimas cosas. Hoy hemos estado comentando la jornada por ahí. Gracias a todos, chicos. Vale, vamos a hacer una encuesta para que pueda participar todos mis niños. Chicos, estamos a 45 seguidores de ser 4.000 en Twitch. ¡Baby! Increíble. Vamos allá. Vamos a ver si se infravalora Tirpa o no. Hacemos una encuesta. A ver, vamos a poner... Sí o no. A ver si me compran este discurso. Entonces, pues lo que les he dicho. Creo que después en la batalla, para mí ya os he dicho que ha sido una paliza argumental de Tirpa, sobre todo cuando se han puesto a hablar de feminismo. Ha sido una paliza brutal a nivel argumental. Y después en la réplica, debo decir que para mí era de Tirpa. También. Y se le han dado a Tirpa esta vez. Perdón, han habido dos réplicas, ¿no? Ahora que no me estaba acordando. Han habido dos réplicas. Es verdad, la primera ha sido réplica que para mí era de Tirpa. Y la segunda era de Tirpa. Vale. Cabrón, ya son las 10 y el picaban hacia la cama. Dale. Lo que os he dicho, ¿no? Para mí, paliza argumental de Tirpa. No he entendido la réplica. Pasamos a la siguiente batalla. Otra cosa que quería comentar de Sokas. Tema del principio, cuando Sokas ha entrado última. Y le ha contestado a Gacir, porque Gacir ha venido a decir que no se incluyeran MCs a FMS, que estuvieran ahí por un discurso y no por el mérito propio. Sokas le ha tirado un dardo a Gacir, como diciéndole que no debería hablar de esas cosas. ¿Cómo lo habéis visto eso, gente del chat? A mí me ha parecido un poco raro, porque estás en FMS, tienes la oportunidad de brillar por tú sola, y la verdad es que lo ha utilizado para tirarle a Gacir. No entiendo, ¿no? Ha sido un poco Sara Mister Ego, ¿no? Y bueno, la pregunta del millón respecto a esta batalla, antes de pasar a la siguiente. Sara Sokas tiene... Gracias por esa donación en Paypal, Diego. Gracias, guapo. La cosa que os decía, ¿no? ¿Sara Sokas tiene nivel para estar en FMS? Mi respuesta. Sí tiene nivel. Sí que creo que tiene nivel para estar en esa FMS. Pero si hoy en día Sara subiera a FMS, sería clara candidata al descenso. Una cosa no quita a la otra. Es candidata, pero si hoy en día sube a FMS, sería candidata al descenso. Creo que no podría mantenerse. Tiene que ir desarrollándose aún, le falta desarrollo. Creo que va a ascender. No sé si va a ser playoff, no sé si va a ser primera o segunda. Pero bueno, se va a ir viendo, ¿no? Y ya está. O sea, ¿quieren comentar algo más de esta batalla o pasamos a la siguiente? Que tengo aquí muchas notas apuntadas. ¿Quieren comentarme algo más? ¿Alguna pregunta que tienen sobre la batalla o pasamos a la siguiente? Como vean. Vive haciendo seguro. No lo sé. Yo veo más fácil el ascenso de Sokas que el de Vive. ¿Alguien sabe que ha hecho piezas? He estado viendo la previa. No, no, no. Es que nadie sabe que ha hecho piezas. Gracias a los 74 que estamos en vivo de corazón. Dale. Ojalá ascienda el equipo. Sara la sobrevaloran por ser mujer. Puede ser. Dale. Vámonos. Seguimos, ¿no? De momento nada más de esta batalla. Si hace falta y tenéis alguna pregunta, vamos a volver a la batalla más tarde. Vamos a la segunda batalla del día que ha sido súper picante. Para algunos la mejor batalla del día. Para mí no. Para mí es la segunda mejor batalla del día. Pero ha estado súper, súper picante. Dale. Blom vs. Menak. Análisis de la batalla. Parte por parte. Después vamos a grandes rasgos. Para mí. Isimut y Harmod de Menak. Creo. Isimut y Harmod de Menak. Creo que se los ha ganado bien. En la temática psicópatas. Las han estado igualados. Y en la temática olimpiadas. Creo que ha sido de Blom. Aquí se ha visto un poco que la batalla estaba igualada. Entonces, si nos vamos al random mode. Podría decir que también ha estado igualado. Es decir, del Isimut hasta el random mode. La batalla estaba igualada. Estaba para réplica. ¿Qué ha pasado en los minutos libres que han sido el punto estelar de la batalla? Pues lo que ha pasado es que Blom le ha dejado en bandeja a Menak que le fusilara. ¿Por qué? Porque Blom le plantea el discurso de tú no eres un vikingo, tú no eres fuerte, tú no eres hardcore, lo tuyo es una mentira. Y Menak ha cogido eso y lo ha transformado en energía y nos ha soltado uno de los mejores minutos de ataque de la temporada. Ha sido brutal. La energía de Menak ha sido brutal. Increíble. Me ha dejado la piel de gallina. No sé cómo lo han vivido ustedes. Para mí la energía ha sido increíble. Desde Sweet Pain que no veía algo tan fuerte en FMS España. ¿Cómo lo han visto ustedes? Se ha creído mucho. Menak ha tenido mucha actitud. Mucha puesta en escena. Y nos ha sabido trasladar esa energía. Gracias a los 87 que estamos en vivo. Compartan el directo a ver si llegamos a 100 personas. Let's go. Sí, la verdad que sí. Vámonos. Minuto de ataque de Menak. Menak acaba de hacer un minuto de respuesta que ha estado por encima. Menak ahí ha decantado la batalla. En el minuto de ataque, Menak suelta un punchline. Qué pena que no os lo pueda enseñar por derechos de autor, pero Menak suelta un punchline que acaba de empezar el año. Y tranquilamente puede ser el punchline del año, que es en el que le dice, dices que no te las preparas, pero te pasas dos horas en el camarino y no hablas con nadie. Eso, hermano, ha sido la manera como lo dice, lo fuerte que le dice, lo hiriente que parece, el delivery, el setup, todo lo que hace Menak en esa barra. A mí se me ha quedado incrustada en la cabeza, bro. Me ha parecido una transmisión de energía, tío. Sublime, hermano. Sublime. Brutal. Entonces el minuto ha estado bien. Menak ha estado por encima en el segundo minuto también. Blon ha intentado llegarle, pero no ha podido. Y en el round de luxe puedo decir que han estado igualados, más o menos, ¿no? El vikingo y el rey se corona. Han estado igualaicos. ¿Qué ha pasado? Creo que en el jurado ha valido la energía de Menak y el agregado de Menak en general. Ha servido para que le dieran la victoria directa. Yo en directo he sufrido un poco que no le dieran réplica. La verdad que yo pensaba que le iban a dar réplica, pero hoy Menak ha logrado convencer a los jurados. Muy buena la labor del jurado en esta batalla. Creo que estaba muy bien ganada y sobre todo tengo aquí un apunto que dice Menak actitud sobresaliente. La actitud ha estado por encima de todo. Es el mejor Menak que he visto esta temporada y espero que siga así porque después de esta batalla, después de esta batalla, Menak se afianza en el tercer sitio. Quiero valoraciones en el chat sobre esta batalla, que les ha parecido, preguntas que tienen acerca de la batalla. Díganme. Espero sus percepciones. Estas batallas no tienen nada que hacer ante el Nitro vs. Stonecrawley ayer. La verdad que sí. Gracias son unos tronzo 1-1-9, 1-9-neo por ese follow. Todos los que les esté gustando el directo, síganme. Hoy Menak ha tenido varios dos en puesta en escena, la verdad que sí. ¿Contra quién le quedan batallas a Menak? Muy buena pregunta. Actualmente a Menak le quedan dos batallas. Dos. Una es contra Sweet Pain. No me equivoco, ¿no? Una es contra Sweet Pain. Y la otra es contra... Espera, ¿qué pienso? La otra es contra... RC. Exacto. ¿Ganar la liga o no? Creo que no va a ganar la liga. Pero... Jugarse el segundo puesto o intentar llegar al segundo puesto podría ser. No lo descarto. No lo descarto. En cuanto a Blon. Una nota apuntada aquí de Blon. Muchas voces se han alzado. He estado viendo un poco el directo de Rodrigo de antes. Que por cierto, si siguen directo le mando un saludo a Rodrigo. Rodrigo hablaba sobre otra vez Blon en peligro de descenso. No creo. No creo. Lo he estado reflexionando. Le he dado unas vueltas teniendo en cuenta las batallas que le quedan. No creo. ¿Por qué? Porque le queda Khan. Y con Khan va a ganar tres puntos. ¿Vale? Entonces... Con Khan ganará tres puntos seguro. Y con Bene tendrá que sudar para ganarle. Es más que probable que pierda. Pero con esos tres puntos yo creo que deberían servirle. Creo que deberían servirle para quedarse en la liga. Vamos. Yo creo que sí. Para quedarse al menos sí, yo creo. Y nada. Yagami, ¿crees que aunque no descienda se va a retirar? No, Blon no se retira. Yo creo que no. ¿Por qué se debería retirar? ¿Cómo estás, Joan? ¿Qué tal? Brutal la rima de Bennett en el Easy Mode. Míratela, creo que es el segundo patrón. Dale. Hell yeah and pride of you, Browston. ¿Qué pasó, Rey? Tío, Yagami, ¿puedes leer el mensaje destacado que puse ahora? Voy, bro. Que no lo he visto. Estamos analizando las batallas. Es que se me hace difícil lo de los mensajes destacados. Porque ahora ya no salen en... Ahora ya no salen en lila y los tengo que ir buscando, bro, tío. No lo veo, bro, tío. Cago en la puta. No lo veo, papá. No, pues, vuélvemelo a poner y te lo veo. Sin destacarlo. Blon es muy constante. Sí, vale. Hermano, te acabo de decir, vuélvemelo a poner, porfa. Lástima que Mystery O se retire y no se hará la batalla que siempre he querido Mystery O vs. Clan. Bueno, se va a retirar de FMS. El descenso debe haber entre el Mystery O vs. RC. Ahora hablamos del Mystery O, decir que sé que lo estáis esperando. ¿Crees que Mystery O consiguió sacar a Gacyr por un momento de la batalla? Sí, sí. Sí. Vaya y sí se ha hecho Mister. La verdad que sí. Y a mí suelo decirte que estoy en una compa y ya pasé a cuartos de final, pero te pido que me desees suerte y tu bendición. Mi bendición para ti, Nacho. Y muchísima suerte, hermanito. Dale. Lo malo de Blon es que es muy constante en una línea que si el rival sube el listón supera con cierta facilidad. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Dale. Pues suerte a Renzo. Suerte a Renzo, bro. Lo que os decía. No creo que la liga, o sea, la permanencia en la liga de Blon peligre. Creo que no. Creo que no peligra para nada. Y nada, esa es la reflexión que tenía acerca de Blon, ¿no? Ra, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Faraón Slope Shady? Para mí, ya os digo, hoy ha sido de las mejores batallas del día, sin duda alguna. El Menak Blon, la verdad. Ha estado super bien. Y nada, seguimos. Si os está gustando el directo, síganme para entrar en la comunidad de freestyle. Más crítica del mundo, papá. Dale. Creciendo, sin lamerle la polla a nadie. Tú sabes. Puro trabajo. Vámonos con Blon Menak. Acabamos Blon Menak. Vamos con el Bennett vs. Khan. Es una batalla que desde el principio, el Bennett vs. Khan, la veía muy de Bennett. Y la verdad que así ha sido. Creo que hemos tenido un Bennett tranquilo. Un Bennett... No del todo... Tampoco ha sido el mejor Bennett del mundo. Creo que tampoco le ha hecho falta. Creo que sabía que iba a ganar, como todos los de la liga saben que iban a ganar. Creo que el resultado de los jurados ha sido bastante abultado, a mi modo de ver. Creo que le han dado más puntos de los que se merecía en esta ocasión. Khan, evidentemente destrozado por el formato. Un error completo de Urban Roosters. Ahora vamos a comentar sobre lo de su descenso matemático, que me parece importante. Y en el round deluxe... Ha habido un momento en el que Khan le ha planteado un discurso argumental a Bennett. Que venía a decir un poco como... ¿Cómo iba? ¿Cómo diría, tío? Del palo... Yo también fui tú. Y sabes... Sé cómo vas a acabar. Como... Del palo. Cuando vayas a hacer conciertos. Te van a pedir que te eches un freestyle. Y Bennett yo creo que ha matado el discurso cuando le ha dicho a Khan que él no era Khan, que él era Bennett. Que eran dos freestyles muy diferentes. Y ahí en el round deluxe creo que ha habido una victoria en el discurso argumental por parte de Bennett. No sé cómo lo han visto ustedes, gente del chat. ¿Han disfrutado la batalla? ¿No la han disfrutado? A ver... Quiero escucharles. Yo creo que Bennett da lo que necesita para ganar, en cambio Gazir da todo para ganar. Eso lo hablaba Daniels creo hoy, ¿no? El tema de la efectividad. Relativo eso. Es decir, que Bennett con menos puntos de batalla gana holgadamente. Bueno. Vamos a ver cómo le va con Gazir. A ver si esa efectividad le sirve. ¿Cuál es la peor puntuación de la historia de FMS? Supongo Jack en Ciclopedia, no lo sé. A mí ha faltado Khan a Khan hablando con BKS. Sí, bueno. Nada, una batalla muy plana en general. En el round deluxe, Bennett nos ha dado algunos detalles. Pero en general una batalla plana, ¿eh? No aburrida. No creo que haya sido aburrida. Creo que ha sido disfrutable en ciertos puntos. Pero ha dejado un poquito de desear, ¿no? En mi opinión. Vale. Pasamos de Khan a Zasko vs. RC. Porque el Khan-Bennet tampoco tiene mucho más. Por cierto, Khan descendido. Khan ya matemáticamente descendido de FMS, por si no lo sabíais. Hola, Tuzo, HL, ¿cómo estás? Khan descendido de FMS y a falta de dos jornadas, ¿no? Es una cosa impresionante. Cero puntos en el casillero. Un auténtico error. Y no tan por parte de Khan, sino por parte de la organización. Un error total meterlo ahí. Creo que Jesús se merecía el premio. Y hablando de Jesús, no voy a decir seguro. Pero es muy probable, y quería daros ya la noticia, que en breves tengamos a Jesús en el canal. Vamos a hacer una entrevista a Jesús RC. Así que estén atentos. No os lo digo confirmado, pero es muy probable que lo tengamos en breves. Así que estén atentos por el canal, que lo vamos a entrevistar. Siempre trabajando, siempre en progreso, con dedicación, siempre igual. Vamos a conseguir todo lo que queramos. Vale, vamos con el Zasko RC. Para mí... De momento no. De momento no, bro. A mí me dio... De momento no, porque no sé si lo podré confirmar a un Alonso, bro. Porque hoy me he hablado y... Hablamos después. Ya sabes, hablamos después. Es muy complicado lo de las entrevistas, sobre todo cuadrar fechas. Ahora que estoy empezando a cuadrar fechas para entrevistas, lo más complicado no es el contacto. Establecer contacto, porque eso surge. Lo más complicado es establecer la fecha. Porque a veces dices, este día. Te dicen que sí, después te dicen que no. Tengo compromisos, tal. Porque, claro, las empresas llaman a la puerta y tú no eres nadie, ¿sabes? Al lado de las empresas. Pero bueno, coño, que me desvío del tema. Dale. Qué contento estoy hoy, tío. Estoy muy contento. Felicidades, Luca Pérez, por ese aniversario, hermano. ¿Cuántos años haces? Felicidades, Luca. Un abrazo. Felicitan, gente del chat, a Luca. Dale. Vale, vamos con el Zasko versus RC. Creo que ha sido la peor batalla de la jornada. Me ha aburrido bastante. Pero lo hablábamos ayer, ¿no? Yo creo que el Zasko RC ha tenido un momento... A ver, ha sido una batalla que si la comparas con las batallas de la FMS Chile de ayer, pues podría ser un acertijo teorema. Una batalla de nivel medio. Pero claro, tenemos tanto nivel en España, tenemos tanto nivel que vemos eso y parece que es una batalla floja. Pero realmente es un agravio comparativo con lo que tenemos, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Lo que os estaba diciendo. Creo que ha sido una batalla relativamente floja, nivel medio o bajo. Cosa de destacar, por ejemplo, Easy Mode con las multisilábicas de Zasko en el Easy Mode han sido preciosas. Creo que el Easy Mode, de todas formas, creo que está muy igualado. El Hard Mode ha sido para Zasko Master, yo creo. Y las otras temáticas, Hard Mode, el minuto de ataque de Zasko Master en cuanto a multis ha estado muy bien. Yo creo que este es el mejor año de Zasko en cuanto a técnicas en FMS España. Muy interesante. Pero en cuanto a contenido, ha sido una batalla que... Claro, también es que es una batalla que si ya pones el mismo enfrentamiento, que se ha repetido 25 veces, pues es normal que sea pesado al final, ¿no? Si es el mismo enfrentamiento siempre, siempre, una tras otra, una tras otra, es complicado, ¿no? Pero bueno, ha sido una batalla de nivel medio, como he dicho. Y en la primera réplica, buena réplica, bien dada, en la primera réplica era de Zasko Master. Se la han dado a Zasko Master. Felicidades a los curados y tiramos para adelante. Habían voces que decían que podía ser... Vale, vale, un abrazo, Marcos. Ahora te he leído, un abrazo, rey. Habían jurados que decían y voces que decían RC antes de la réplica. ¿Cómo lo vieron ustedes? Si me hubieran dado a RC antes de la réplica o hubieran dado réplica, gente del chat. A ver, comenten. Comenten, familia. Voy a hacer un poco de pendiculación, bro. 82 personas. Gracias a todos por estar aquí. Qué familia, qué numerazos que tenemos, hermano. Ay. Yo veía un réplicón, réplica, para mí era de Zasko directa. A mí me dio RC por 4,5. Réplica, réplica, réplica. Era de R o réplica por las trabas de Zasko. Rodri dijo R o si no directa de Zasko. La tengo que votar, ¿eh? Igual ya todas estas batallas de hoy las vamos a estar votando el miércoles, que es cuando podemos votar FMS España. Las votaremos el miércoles. Y ya os diré el horario. Las 9, como siempre, estaremos votando, ¿vale? Pues eso. Lo que os decía. Qué cansado estoy. Nada, la batalla en sí, ya os digo. A RC lo noto muy cansado del formato. Creo que lo mejor que podría hacer a RC sería bajarse. Mal que me pese, mal que le pese a los fans de R. Creo que está muy cansado del formato R. Que ya no da más. Está muy, muy trillado R ya en el formato. Y nada. Yo diría eso, bro, tío. Está muy cansado del formato, bro. Ojalá, ojalá se recupere, bro. Ojalá se recupere, pero yo lo veo muy quemado del jornato. Creo que Zasko Máster... A ver, tengo una ilusión con Zasko. Espero que de los clasificados al primer corte de España, como mínimo, se clasifiquen 2 de 4, 3 de 4 tirando alto. Hay gente que apuesta a los 4. Yo creo que 3 de 4 deberían clasificarse. Y si se baja la tabla es posible. Me encantaría ver a Zasko en el segundo corte. Porque nunca hemos visto a Zasko competir en FMS Internacional. Así que esa es mi ilusión. Bro, ¿has visto la tremenda paliza que le mete Zasko en la réplica? Sí, Zasko ha estado muy fuerte en la réplica. Totalmente, sí, sí, sí. Sí, sí hay FMS Perú. ¿La vemos en directo o qué? ¿Tienen ganas de que la veamos, la FMS Perú, en directo o qué? Vamos a hacer encuesta. Dale. Es muy tarde, ¿eh? Yo creo que empieza tarde. ¿Qué tal, Karim? ¿Cómo estás? Vamos a hacer encuesta. Encuesta es necesaria, pero la hacemos. A ver. Dale, pecausas. Los pecausas que están por aquí. Dale. No, empieza más temprano. Por la cuarentena. Ah, de puta madre. De puta madre. A ver, ¿a qué hora empieza en España? Espera que lo miro. Gracias, Diego Domínguez, que me ha dado... Diego Domínguez me ha dado dinero en Paypal. Es la primera vez que alguien me dona en Paypal. Me ha dado un euro en Paypal. No sé si estará por el directo. Gracias, Diego, bro. Tú puedo ya, brother. Voy a mirar los horarios de FMS Perú para avisaros. ¿Están aquí, eh? Ah, mira. Comienzan a las 5. Si empiezan a las 5 de la tarde, bro. Empiezan a las 5, pues la vemos. Dale, papá. Empezamos a las 5 de la tarde en España. Dale, papi. Hostia, pero les van a hacer ver... Les van a hacer ver la FMS Perú a los peruanos. A las... Les van a hacer ver a los peruanos la FMS Perú a las... ¿A qué hora de la mañana, bro? ¿A qué hora de la mañana? Bueno, si alguien me quiere donar en Paypal, mi correo es este. Pero donadme si podéis, eh. Tranquilos, bro. Es que nunca he hablado de las donaciones en Paypal, pero tengo una página por ahí. Igualmente, tenéis una... Si queréis donar más rápido, tenéis una en el... En mi perfil, en la parte de sobre mí o algo así. En la parte de acerca de... Tenéis una parte que es donaciones, que ya os traslada directamente a un sitio para donar. Es fácil. Sí, está. Donaciones Paypal. Hay un panel que os traslada para donar. Así que nada. Pero que no os tenéis que gastar dinero. Si me queréis apoyar... Si me queréis apoyar, no hace falta ni que... Ni que os gastéis dinero, tío. ¿Sabes? Por cierto, sí. Para hacer el 12 horas, quedan... Gracias a todos por los síes. Quedan a 20... 21 suscriptores para el 12 horas. Como más os suscribáis, más rápido haremos el 12 horas. Está a vuestras manos. Os quiero, chicos. Dale. Nada más que decir acerca del... Gracias por el foro, bro. Nada más que decir acerca del Tasko RC. Me parece una batalla bastante plana. Ya la votaremos a lo largo de esta semana. El miércoles. Y nada. Let's go. Y vámonos ya con la batalla que todos estaréis esperando, ¿no? Supongo la que ha sido la batalla de la jornada. Tengo muchísimas notas sobre esta batalla. Muchísimas. Vamos a comentarla con mucha calma. Gracias, Ario, Echebe, por ese follow. Sí, la acabamos de ver hace un tiempo. Gracias a todos por estar aquí, chicos. Cada día directo a las 9 de la noche en España. Mr. Ego vs. Gazir. ¿Creéis que es la mejor batalla de la jornada? ¿En vuestra opinión es la mejor batalla de la jornada? Vamos a hacer una encuesta. Dale. A ver, voten y expónganme sus argumentos también si les interesa. Pónganme sus argumentos por aquí. Dale. Hostia, pues cómo me alegro, bro, de que la FMS Perú sea más temprano porque así me voy a poder ir a dormir más temprano, bro. Porque cada vez que hago FMS Perú acababa a las 4 de la mañana mínimo. Vamos. 4 a.m. mínimo. Mr. Ego ha empezado mejor que Gazir en las palabras, sorprendentemente. Así que la de Mr. Mime me dejó loco. Sí, está loco. El chaval está loco de la puta cabeza. A ver, los que dicen no tampoco. Igual no están tan locos, ¿eh? Yo, por ejemplo, puedo ver, no sé, la puedo ver mejor que el, por ejemplo, el Blom vs. Menak, el Tirpa Socas, podría ser la batalla de la jornada. Pero fue una locura. El miércoles, cuando la votemos, que la vamos a, supongo que será la primera batalla que me vais a pedir. Vamos a, podemos hacer predicción de 4s. A ver quién tiene huevos de apostar menos de 2 4s. A ver, bueno, que yo soy muy raro votando también, no sé. 25 personas que han votado, sí, que es la mejor batalla de la jornada. Dale. Venga, vamos a analizar un poco lo que ha sido la batalla. Vamos parte por parte, empezamos por las partes de la batalla y después vamos a hacer un análisis global de la batalla, ¿vale? Tengo un dolor de cabeza, hermano. Creo que me voy a tomar un idoprofeno. Llevo muchas horas trabajando. Empezamos con el Easy Mode de Gazir, que ha sido totalmente exuberante, brutal. El Easy Mode de Mister ha sido brillante, a mi modo de ver también. Los dos Easy Modes han sido brutales, ¿eh? O sea, puedo decir que en el Easy Mode los he visto igualados, pero en un nivel altísimo. Ha empezado muy fuerte, de hecho, estábamos diciendo, igual Mister le saca réplica a Gazir hoy, ¿no? Es lo que hemos empezado a decir, ¿no? Entonces, en el Hard Mode empieza la decadencia de Mister, baja el nivel, baja el listón. Y en el Hard Mode Gazir ha estado brillante, como siempre, ¿no? Entonces, temáticas, para mí, de Gazir. De lejos. Temáticas para Gazir. Random Mode para Gazir por poco. No mucho, ¿eh? Unos puntitos. Minutos, para mí, Gazir. Devastador. Brillante. Brillante, Gazir. En minutos. En minuto de respuesta, ha estado guay. Que vaya muy bien, un abrazo. Minuto de respuesta ha estado guay, pero sobre todo tengo que destacar aquí un punto clave de la batalla. Gazir iba ganando la batalla. Y ha habido un momento que ya nosotros pensamos, Gazir ha ganado ya. Y Mister Ego le ha tirado una personal a Gazir con el tema Angie Corrine. Le ha tirado una personal. ¿Me ha parecido bien? No. ¿Lo entiendo? Tampoco. ¿Por qué? Porque, analizándolo fríamente, ¿no? No me ha parecido bien porque, tío, te ha ganado ya del palo. Si te ha ganado, ¿por qué le vas a hacer sangre? ¿Por qué le vas a tirar sangre sucia? Yo entiendo que uses el recurso de la sangre sucia si la batalla está medio-medio para desconcentrar al rival. Como ayer hizo el menor, que no me voy a ir sin hablar de eso. Quiero hablar del menor y Ricto. Importante lo que pasó ayer. Y sobre lo que hizo, lo que dijo el menor sobre Ricto. Y lo que dijo después Ricto en Instagram. Entonces, gracias por el follow, Carlos Díaz. Un abrazo. Pues eso. Ahí, Mister le tira sangre sucia sin venir a cuento. Y no sé, no me parece bien que le tire sangre sucia ahí. Su recurso. Para mí, en minutos, Gacir ha estado devastador. Lo ha reventado a Mister. No sé cuántos puntos me va a sacar en mi planilla Gacir. Y yo creo que cuando Mister ya directamente en el round de Luxe, al principio, en la capela, se ha dado por vencido, la batalla ha cambiado por completo. Porque ya Mister ha tendido la mano y ha sido Gacir una tras otra, tras otra, tras otra, hasta dejarlo fundido, ¿no? Así ha sido, en mi opinión. Entonces, seguimos. Me gustaría hablar del tema Gacir. Si mañana vemos la FMS Perú, 5 de la tarde, hora española. Deben ser las 11 por ahí, por Perú. Una cosa así, 11, 10 de la mañana. Hay una cosita en Gacir que me parece impresionante, que es el tema de... Ha demostrado. No ha sido la mejor batalla de Gacir en FMS, ¿eh? Antes de que me digan gacirista, tal. Para mí, actualmente, actuaciones de Gacir en FMS están la primera contra Sweetie. Perdón, la primera contra Blon, la segunda contra Sweetie y la tercera, yo creo que sería contra RC. Yo creo que esta batalla está por debajo de la actuación de RC, pero es que está en unos estándares muy altos, ¿no? Entonces, hay una cosa de Gacir que es el tema de que junta metáforas, ataques simples e hiriente. Es decir, te puede hacer una comparación súper rebuscada, pero después te ataca como un hijo de puta súper hiriente. Y esa combinación creo que es importantísima para Gacir, ¿no? Vale. Y última reflexión sobre Gacir. Debo decir, y lo he dicho en TikTok, que si alguien tenía dudas, por constancia, por lo que ha demostrado hoy Gacir, puedo decir que Gacir es el mejor competidor del mundo hoy en día. Creo que sin ningún tipo de dudas hoy en día Gacir es el mejor competidor del mundo. Y hoy lo ha vuelto a demostrar, en mi opinión. Bueno, poco más que decir, ¿no? La batalla no ha tenido mucha más historia. Creo que no hay posibilidad de dudar si es o no es justa la batalla. Creo que no. A ver, ¿alguien piensa que era réplica de la batalla? Bueno, pues vosotros me diréis. Y nada más, ¿no? Y ahora me puedes explicar esa personal. A ver, un gatillazo en España es... Estás a punto de follar con una pava, ¿vale? Estás a punto de hacer el delicioso. Y no se te levanta. O sea, no se te pone dura. Pues le ha dicho eso Gacir. Que cuando estaba con Angie Corrine en un festival de VTD a saber tú dónde, no se le levantó. Pero bueno, para mí eso es una anécdota. Gacir, brutal, increíble. El mejor del mundo. Tengo ganas de votarlo. A mí, solo de verla, ya me gustaría votarla. Y nada más. En general, jornada. Para mí, la tercera mejor jornada de la temporada para FMS España. FMS España empieza marcando un baremo muy alto para las otras FMS. Vuelvo a demostrar que es la mejor FMS del mundo con datos y no con opiniones. Y por último, me gustaría mencionar a Sweet Pain. Espero que esté bien. Creo que ha sido, pese al jornadón, que nos hemos olvidado un poco, lo hemos tenido presente a Sweet Pain igualmente. Y bueno, yo creo que es importante tenerlo en cuenta porque siempre que no está se le echa mucho de menos. Es una pérdida para mí. Y nada más. Yo quería hablar sobre eso, ¿no? Vosotros lo habéis echado en falta a Sweet Pain, no que hoy. ¿Cómo lo veis? Por cierto, familia, voy a empezar a... Gracias por los follow, chicos. Voy a empezar a publicar cosas en Twitter, así que os dejo por aquí mi enlace en Twitter para que me sigáis por ahí. Porque voy a empezar a utilizar esa red social también. Si se le echan falta. ¿Cuál ha sido la mejor jornada de la FMS España para ti? Lo he dicho antes. Para mí sería... Top 1, FMS España jornada 4. Top 2, FMS España jornada 1. Sí. Top 3 sería FMS España jornada 7. Creo que es la tercera mejor jornada de la temporada. Fijaos que veníamos de una jornada 6. Que fue una jornada 6 bastante blanda, con un nivel bastante bajo. Así que... Nada. Yo pondría la 1 como primera. Bueno, eso es una discusión, ¿no? A ver. Vamos allá. Vamos a hacer una encuestita con mi familia. Por aquí. Gracias por todos esos polos, chicos. A ver. Encuesta. Creo que estas son las mejores. Así que os las dejo por aquí. Dale. Dilo cómo es. La jornada 6 fue una mierda. Sí, fue una mala jornada. Las cosas como son. Fue una mala jornada, tío. A ver. Una mierda, bro. Quiero decir... Vosotros veis las jornadas de los otros países. Y es que me las veo todas. Entonces... Yo tengo un gran arco mental. Y puedo más o menos dilucidar si una jornada es buena o es mala. Aquí os dejo el Twitter otra vez, chicos, para que le echéis un vistazo. Si os gusta esa red social o la utilizáis, para que me sigáis por ahí. Y también el link de suscripción. Entonces, hablamos de otra cosa. Otra vez más. Tema MVP. Gacir se lleva el MVP de la jornada. Creo que son 340 puntos. Lo digo de memoria. Son 5 MVPs de 7 jornadas. 5 de 7. Alucinante. ¿Se lo he llevado? Ha sido otra jornada en la que Bennett ha estado rozando el MVP y no lo ha conseguido. Yo creo que puede que Bennett se retire de FMS sin un único MVP. Teniendo en cuenta que Tirpa tiene uno, imaginaos. Pero es impresionante. 5 MVPs de 7 me parece alucinante, hermano. Brutal. Increíble. Y los que no ganó, pues los ganó Tirpa. Y el otro lo ganó Sweet Pain. A ver, también os digo las cosas como son. En los dos últimos MVPs ha influido, y mucho, que no estuviera Sweet Pain. Porque si llega a estar Sweet Pain, igual se lleva uno de los dos. Los dos no creo, pero igual uno de los dos, quién sabe. A ver cómo está la votación de la jornada. Jornada 1, jornada 4. Ahí está ganando la jornada 1. 5 MVP, pero no va a ganar la FMS. Esa es la última pregunta que tenía. Título, descenso. Para mí, descenso. Después de esta jornada. Muy claro. Playoff para RC. Descenso para Mr. Ego. Y descenso para... Para Khan. Para mí. Título. ¿Cómo están las cosas? En la punta, todo sigue igual. Venet ha ganado directo. Gazir ha ganado directo. Gazir sigue teniendo muchísimos más puntos de batalla. Es decir, ni os preocupéis por los puntos de batalla. Gazir sigue teniendo más puntos de batalla. Los dos siguen dependiendo de sí mismos. Lo que pasa es que hoy en día Venet lo tiene más complicado que Gazir en su camino. Porque Venet se tiene que enfrentar con Khan, fácil. Con Blon. Que Blon se lo está jugando todo. Y va a ir a muerte. Con Gazir. Y con Sweet Pain. Increíble. Amén. Gracias por ver el video.